usted ha oído eso de el hábito hacia el monje pues las hojas hacen la mazorca eso vamos a buscar hoy una buena mazorca de maíz para hacer atol de maíz la nata y la leche el maíz es el rey de nuestra región latinoamericana antes de que las américas fueran las américas ya había millones de matas de maíz por todo esto y como dato curioso les digo que es primo hermano de la caña y no crea es una fuente de alimentación necesaria y diaria en muchos sitios aquí tenemos canela en polvo y canela en rama usted sabía que la canela era afrodisíaca hola abuelo y abuela ya estamos aquí nuevamente con una abuela cocinera hoy me complace pero extremadamente presentarle a una coterránea mía si directamente desde camagüey la ciudad de los tinajones nancy hernández adelante hola ricky como tú estás muchísimas gracias por venir que tal como está bien y tú mi amor pues muy bien y por invitar que vamos a hacer hoy bueno pues vamos a hacer un ator actual que es un postre si es postre pero si yo fui al supermercado y compré cosas para hacer algo salado de esto es un postre supuestamente era de los haitianos quien lo hacían eso dio pregunta porque el nombre no me resulta entonces y también es muy cubano porque nosotros las abuelas en cuba pues no tiene mi madre que cumple 92 años hoy no es otra cosa que la tenía yo guardada para ahorita ella tiene una mamá que cumple justamente hoy 92 años y además de eso es fiel admiradora y televidente de este show por eso yo quisiera cantarle el happy birthday se lo cantamos en español e inglés usted me dice que ella lo va a agradecer infinitamente como ustedes los demás llegamos santa verdad santa santa entonces vamos a cantarlo así felicidades santa y tu día que lo haces con sana alegría muchos años de paz y armonía felicidad 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 de santa desde aquí te mandamos todo el cariño de este colectivo un beso para ti pasa lo lindo un beso para ti te quiero oiga me que todos los días no se cumplen 92 años claro que no para esta receta necesitaremos maíz tierno que después de licuado quedará así canela mantequilla de maní pasas cubiertas o caramelizadas mantequilla azúcar canela en rama fécula de maíz leche entera leche de coco y queso blanco el maíz hay que decir que este maíz es un maíz tierno que nosotros licuamos qué es lo que hace bueno me hace falta una olla y una paleta de madera una olla y una paleta de baldera allá abajo voy a creer el ascensor ok pero qué le gusta aquí tenemos la olla que echamos primero bueno pues vamos a echar la harina primero todo esto que es más o menos todo como como 8 onzas o 10 onzas de 8 a 10 y lo que estamos haciendo es un postre para cuántas personas bueno vamos a hacerlo como para 8 personas 8 10 personas 8 personas se van a poner las botas aquí mucha gente leche de vaca entera ok leche de coco coco fécula de maíz que es como la maicena pero bueno fécula de maíz más o menos cuánto sería una y hay dos cucharadas y media tres cucharadas o la mantequilla de mantequilla de maní en esto o de cacahuete que también en españa le dicen cacahuete ajá muy nutritiva con la canela todo lo dice acá sí afrodisíaco para bajar la presión también a mire para bajar la presión ya por un lado la sube y por el otro la baja de azúcar también todo lo que estamos echando más o menos la bala pasa exacto y las uvas pasas de chocolate blanco con chocolate blanco todas ok entonces el de aquí con menos como todo y aquí todo no esto es mantequilla aquí ya normal normal la mantequilla de entonces vamos a poner la mitad sí perfecto tienen más o menos que hay miren más o menos lo que es de mantequilla ahora vamos a mezclarlo todo bien y ahora lo mezclamos todo bien no la mantequilla cuando con el calor ella derrite a perfecto oiga me diga me algo de camagüey pero de donde bueno del mismo camagüey yo el reparto la mosca a la mosca calle quintal número 3 de la terminal de ómnibus como no ahí nací yo y desde cuando vino para acá hace aquí hace 12 años 12 me fui para la habana muy joven con 17 años y vivía allí hasta hace 12 años atrás nancy pero además esto es un plato que tiene muchísimo dentro y muy sano sobre todo sobre todo incluso para nuestros abuelos nuestros ancestros comían mucho maíz y ya lo podemos llevar a la candela muy bien después de darle un poquito de vuelta y diluir todos los ingredientes que ya usted vio que echamos en esta olla pues ahora lo llevamos a la candela vamos para y aquí está el ator ator de maíz donde lo veo aquí en mi abuela cocina y con quien con mi abuela nancy hernández gracias ricky no gracias a ti de verdad muy lindo esto muy bella la presentación creo que va faltando echarle el queso que eso las escribo yo blanco que eres un criollo blanco y la canela la canela canela pero en este momento es un momento muy especial para mí porque ella ya lo dije coterránea es de camagüey nos unen muchas cosas y entre ellas la patria el amor a la patria amén y sé que ella es una poetisa y que tiene una obra muy linda y yo quisiera de verdad que todos ustedes disfrutarán de uno de los poemas que ya yo tuve el placer de disfrutarlo y me emocionó mucho gracias ricky cuba isla rodeada de agua cementerio de recuerdos y de elefantes viejos pues los jóvenes salen a buscar pastos y nuevos horizontes pues en su tierra natal lo único que encuentran es miseria e inestabilidad espero que un día aparezca un gigante y se levante triunfante y acabe con la maldad y que haya libertad para toda la nación que se cante un himno de justicia y de paz así un himno en cuba no hay fronteras pero si hay un mal bravío que tiene muchos caídos por un futuro mejor y muchos de ellos perecen en boca de tiburón no todo hombre ha tenido la dicha de ser libre ha sido emocionante puede ser un segmento de cocina llame al teléfono del programa y participe con nosotros esto es un segmento hecho desde el corazón para usted voy a servirte para que tú tengas ahí lo de guste hay que recordar que está un poquito caliente se puede comer fresco incluso hasta frío pero canela en rama acuérdense también no vayan a hacer que así que cuando vayan a probarlo que sepan que también tiene pedacitos de canela en rama recuerden que lo echamos que tiene tantas cosas nutritivas así es que vamos a hacer adultos bien viejos así es miren que la mamá ella tiene 92 años este dulce es este postre le encanta a ella pues le mandamos otro otro verso desde aquí y vamos a probarlo a ver si era tan rico como lo que se ve bonito qué me dices me encanta el toque del queso el toque de la canela el maíz la leche de coco fíjense ustedes cuántas cosas ricas y saludables saludables muchísimas gracias nancy de verdad ha sido un segmento que me puso los pelos de punta y espero que a todos ustedes igual también placer de estar con ustedes les agradecemos al igual que a nuestros queridos patrocinadores canon health y humana nos despedimos desgraciadamente no hay tiempo para más pero nos vemos la semana que viene para sentirnos felices porque no cocina ni usted ni cocino yo mi abuela cocina nos vemos la semana que viene sabe que le dijo un maíz a otro maíz eres lo máximo yo mi abuela yo mi abuela